Venga, y aquí sigues escuchando La Enredadera y tenemos el placer de abrir los micrófonos a dos personas que nos visitan por primera vez aquí a La Enredadera Radio Topo. Damos la bienvenida a Quique y a Daniel. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. Han venido en representación del Consejo Territorial de Aragón, de la cooperativa SOM Energía. Queríamos dar a conocer SOM Energía, que yo creo que lo hemos citado en alguna ocasión, hablando de energía, de energías renovables, criticando las nucleares o el fracking. Pues bueno, hay alternativas y queríamos conocer esta cooperativa comercializadora y productora de electricidad renovable, que además está celebrando unas jornadas todos los miércoles de noviembre. Y bueno, Quique, Daniel, para la gente que no esté muy puesta, contadnos en primer lugar, ¿qué es SOM Energía? Sí, bueno, hablo yo. A ver, pues SOM Energía es una cooperativa que nació en torno al diciembre de creo que hace tres años ya, va a cumplir tres años. Nació en el espíritu de sin ánimo de lucro, por supuesto, cooperativa. Reunimos ya casi 10.700 personas a día de hoy, lo cual es un éxito porque el año pasado creo que lo acabamos con 5.000, o sea que tiene un crecimiento bastante álgido. Esto todo es como el vaso se mire, ¿no? Si ves el crecimiento y dices, somos muchos. Si miras los 22 millones de contratos eléctricos que hay en el Estado español, dices, hostias, aún queda, ¿no? Por supuesto, pero bueno, yo creo que es un avance. Nació desde Girona, se ha extendido al resto del Estado, sobre todo, por supuesto, está en Cataluña, Baleares y Valencia tienen gran presencia allí. Y aquí en Aragón estamos casi 400 personas. Es una cooperativa que lo que buscamos es un modelo energético distinto y nos hemos unido un poco para que así sea esto, ¿no? Democratizar un poco el modelo energético. Una de las primeras cosas que se pueden hacer, ¿no? Con Somenergía es, en vez de quejarnos tanto de lo mal que lo están haciendo los que proponen las nucleares, las térmicas, los pantanos y demás, es cambiar el contrato a la luz, ¿no? Que es algo tan fácil como dejar de pagarles a ellos. ¿Eso se puede hacer en Somenergía? Sí. Cuéntanos, Dani. Buenas. Bueno, la forma de funcionar de Somenergía es como cooperativa. Entonces, a través de nuestra web, que es www.somenergía.coop y luego barra es para verla en castellano. Entonces, a partir de esa web están todos los enlaces en los que lo que se ofrece es ser socio y a partir de cada socio de la cooperativa puede gestionar cinco contratos de luz. Entonces, este es el funcionamiento. Esto es con dos ideas. La primera es fomentar la creación de socios, es decir, que la cooperativa vaya creciendo y luego, pues, las personas que contratan la luz en su casa, pues, utilizar a Somenergía como comercializadora, como otra cualquiera. Vale. Para la gente que no tenga ni idea de cómo funciona la cooperativa, esto, me imagino, valdrá un pastizal, ¿no? Habrá que meter una inversión impresionante de grande, ¿o no? Sí, sí. De hecho, hay poca gente. Para ser de Somenergía, ¿cuánto dinero hay que meter? Bueno, pues, estamos hablando de 100 euros de entrada, pues, para ser cooperativista y, por supuesto, tener voto como cualquier otro en las asambleas que se hagan generar. Que esto, por si acaso hay alguna oyentesa de la enredera que todavía no es socia de ninguna cooperativa, que ya tendría narices con la de veces que hablamos de cooperativismo, cuando metes 100 euros lo metes en el capital social, ¿vale? Es como decir, tu participación de entrada en una cooperativa, que si tú deseas, por la razón que sea, abandonar la cooperativa, se te reintegran completamente, ¿vale? Es una aportación para tener un voto. Y da igual que metas 100 euros, que metas 10.000, que siempre tu voz va a ser igual de importante que cualquier otra, ¿verdad? Exacto, esa es la idea. Y eso lo que provoca, de alguna manera, es un proceso democrático, ¿no? Eso es, o sea, hasta el momento, pues, ha habido tres asambleas en las cuales, por supuesto, tres asambleas generales en las que hemos podido participar cualquiera de los socios. Asimismo, en esta última se hizo también por internet, con lo cual hubo gente de Zaragoza que no se tuvo que desplazar hasta, en este caso no sé si fue en Girona, la de este año, y se pudo vivir desde la ciclería social club, e incluso nos permitieron el derecho a voto. Cierto es que es una cooperativa que nace desde Cataluña, o alguna polémica también, pues, porque se quería hacer en catalán. Al final hemos intentado, pues, que los comentarios fuesen un poco más en castellano y tal, por lo menos para que entendiésemos todos, pero vamos, la verdad es que es, pues, eso sí que es un poco democrático, ¿no? Al poder votar los 100 euros que hemos comentado para entrar a la cooperativa, también hubo un proceso en el cual se pudo invertir más dinero, ahora está parado porque ese capital social que se aumentó se ha agotado ya, y como de momento no tenemos más proyectos para invertir en renovables que para lo que iba ese dinero, estamos esperando un poco que se legisle, que se acabe de legislar todo el modelo energético, que están ahora con los reales decretos y demás, pues, de momento hemos parado, pero sí que tenemos unos cuantos proyectos ya en funcionamiento que están generándole energía verde, electricidad verde, y lo que comentaba es tú de los contratos, pues, Somenergía lo que garantiza es que toda persona que le llegue el contrato de la luz con nuestra cooperativa sepa que el 100% de la energía que le está llegando es energía verde. Entonces, cualquier persona que nos escucha, no cuesta más que meterte en somenergía.coop, entrar en el formulario, y no hay que ni que cambiar el contador, ni hay que meter cableado nuevo, esto simplemente es cambiar un contrato de luz, de una compañía a otra, ¿no? Exacto. Sí, el tema de la contratación de luz es complicado, es complicado porque hay mucho desconocimiento en general. En el Estado español la gente, pues, habitualmente cuando habla de energía, de cómo contiene contratada la luz, pues la gente hablamos en genérico. Pues la tengo con Endesa, bueno, con Iberdrola, la gente en realidad no sabe muy bien. Esto forma parte también de cómo está montado el sistema legislativamente. En realidad está montado como un oligopolio. O sea, eso no tenemos ninguna duda de que el sistema está preparado para favorecer a unas personas y a unas empresas. Eso lo tenemos clarísimo y de esto también ha nacido somenergía. Entonces, pues, bueno, la gente tiene que estar al tanto y tiene que también informarse de quiénes le está llevando la electricidad a su casa y en qué condiciones. Entonces, esto funciona a base de comercializadoras. Entonces, en este caso, la gente cuando habitualmente decimos Endesa o Iberdrola, en realidad lo tenemos contratado con sus comercializadoras, que sería, por ejemplo, Endesa siglo XXI. Bueno, esto sale siempre en eléctrica muy pequeña en la factura y no se ve. Bueno, entonces, nosotros lo que proponemos desde Somenergía es que la gente contraten la comercializadora de Somenergía. Esto es con la finalidad de crecer para poder ser una respuesta al sistema eléctrico como está organizado en este momento. En ese sentido, os podemos recomendar, por ejemplo, Oligopoli, el que hizo Jordi Évole en la televisión Salvados, que tuvo muchísima difusión, Oligopoli 2, que lo hizo la plataforma por otro modelo energético y otra serie de vídeos que se van a ir comentando, incluso viendo en las jornadas La Energía que nos une, que comenzaron el pasado miércoles en la Ciclería Social Club de Zaragoza y que van a seguir con tres sesiones más los tres miércoles que quedan de noviembre. Contanos un poquito, Vique, estas jornadas cómo surgen. Pues, como comentás, hemos hecho unas jornadas junto con Ecologistas en Acción para todos los miércoles de este mes de noviembre a las 7 en la Ciclería, como hemos comentado antes, Ciclería Social Club. Este próximo miércoles tendremos una charla con el título de Reforma Energética, la que nos viene encima, un poco hablando sobre este Real Decreto que se ha presentado por el momento, que como los que estén informados saben, está machacando bastante las energías renovables, lo que es de momento el decreto que tenemos encima de la mesa. Va a ser un vídeo, como has comentado, va a ser un vídeo que ha hecho, no sé exactamente el nombre de... Jorge Morales. ...de la plataforma por un nuevo modelo energético. Lo iremos viendo y comentando a su vez, pausando, pues todas las dudas que existan, estaremos ahí para tratar de resolverlas. Si te parece que hay que invitar a todo el mundo a que vayáis allí, y en resumen lo que ya sabemos, ¿no? O sea, que en lugar de fomentar las energías renovables que sí o sí van a ir viniendo y hacerlo de una forma descentralizada como fomenta suma energía, lo que han hecho es bloquear este proceso, pues con leyes que si realmente este Real Decreto se acaba aprobando, ¿no?, con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, pues sería lo más indecente, incluso posiblemente anticonstitucional, ¿no? Porque sería limitar algunas cosas que no quedan del todo claras, ¿no?, jurídicamente incluso, ¿no? A mí me parece un robo lo que están haciendo con la energía, que es una materia prima y bien de primera necesidad, ¿no? Lo siguiente sí sería privatizar la huerta, ¿no?, o privatizar, no sé, el derecho a que te den un masaje. Sí, o sea, tal y como está el Real Decreto, el que tú produzcas energía y que incluso regales tus excedentes te van a cobrar por ello. O sea, ya no te van a cobrar por lo que consumas, sino que encima te van a cobrar por producir lo que tú consumes y lo que tú mismo te estás produciendo a ti. Venga, pues en primer lugar, este miércoles se hablará específicamente de este tema. La verdad que estas jornadas están muy bien para personas que os queréis iniciar en estos temas porque en una hora o una hora y media como mucho que están durando, o duraron el otro día, ¿no?, la primera actividad, me imagino, será similar otros días, pues ya te quedas con una parte importante, puedes resolver tus dudas, porque la gente sobre energía, pues podemos decir que entre unas y otras sois expertas, ¿no?, en estos temas o por lo menos podéis aportar bastante y al final, después de las cuatro sesiones, ¿no?, pues te puedes hacer un poco una descripción del paisaje bastante global, ¿no?, que es lo que interesa también, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a intentar abarcar un poco varios temas en las jornadas en este mes, ¿no?, aparte de lo que viene a ser la reforma energética que se nos viene, el miércoles siguiente también tendríamos otra charla un poco sobre los tipos de energía, que me parece que la van a hacer los compañeros de Ecologistas Nación, sobre lo que es nuclear, térmica, el fracking y lo que nos puede unir con estas cosas. Esto, por ejemplo, la gente que estáis con el tema de la fractura hidráulica, el otro día entrevistamos en la enredadera a José Luis Simón, que es doctor en geología, es una de las personas, pues digamos, aunque él no quiso reconocer que es experto, pero bueno, que más, digamos, significada están siendo en la lucha contra el fracking, pues es una de las personas que va a venir, ¿no?, aparte de otros compañeros de Ecologistas, pues para explicar bien lo que son las térmicas, lo que supone la central térmica de Andorra, por ejemplo, en Aragón, lo que supondrían los proyectos de fractura hidráulica en Aragón, en fin, que nada de falta irse muy lejos, ¿no?, o las nucleares catalanas, las que tenemos aquí al lado, ¿no? Están aquí al lado. Y luego ya por último, el último miércoles del mes, el 27 de noviembre creo que es, pues lo que haremos es una pequeña charla de auditoría energética, un poco mostrando realmente los, cómo podemos ahorrar en casa, ¿no?, también, y que seamos conscientes de esos consumos que tenemos, que realmente podríamos reducirlos con pequeñas cositas, pero sobre todo el que lo veamos, ¿eh?, lo que es un poco el consumo fantasma que tenemos, todos los stand-by's y lo que realmente significa. El otro día me estuve haciendo cuentas y tranquilamente igual 80 euros al año se nos van solo con los stand-by's. ¿Los stand-by's? O sea, dejar aparatos sin desechufar, ¿no? De dejar el cargador del móvil o que puede ser la televisión, el... Que esto es tan fácil como un ladrón que puedes encender y apagar, ¿no? Exacto. Casi todo lo puedes apagar. Igual la placa de inducción, por ejemplo, o la placa de la cocina, pues igual no se puede apagar, pero vamos, que seamos conscientes un poco de todos esos consumos que tenemos por medio. Venga, pues ahí está lanzada, ¿no?, la energía que nos une los miércoles de noviembre a las 7 de la tarde en la Ciclería Social Club de Zaragoza, está en la calle Gabin número 6, esquina con Palafox. Hay la gente de Ecologistas en Acción y de Soma Energía, por eso, dinamizando diferentes aspectos que tienen que ver con la energía. Yo quería volver a la cooperativa, ¿no?, a Soma Energía. Hemos mencionado que nació en Girona, ¿no?, del ámbito universitario, si no me equivoco, ¿no?, gente que controla temas de energía, ingenieros y demás, que ya se ha extendido como balse de aceite por todo el territorio, pero es que en Aragón se ha montado incluso una sección territorial con entidad dentro de la cooperativa, ¿no?, una vez más en Aragón tomando la iniciativa, ¿no?, como pasó en COP57, está pasando en FIARE, ¿no?, pues entrar en procesos, ¿no?, que vienen de otros lugares, se copian para lo bueno, ¿no? Exacto, eso es. En Soma Energía Aragón nos constituimos como grupo territorial escasamente hace una semana, sí, más o menos fue eso. Y, bueno, Quique y yo formamos parte del consejo territorial y entonces nuestra… la finalidad de esta acción es ser un grupo más autónomo dentro de la cooperativa, pero dentro de la infraestructura, pues para poder estudiar proyectos por nuestra cuenta, lanzar proyectos, sobre todo difusión. Hasta ahora ha sido lo que más hemos realizado, es la difusión porque en este momento lo que nos interesa es lo que ya hemos comentado antes, el aumentar el número de socios y el número de contratos. Y, bueno, es importante reseñar eso para la gente que es un poco susceptible, ¿no?, con los temas sobre todo de Cataluña, ¿no?, que quieras que no, pues hay gente que tiene pues desconocimiento, ¿no?, y cae en las falacias, ¿no?, que nos impone también este perverso sistema. Hay que decir que, por ejemplo, la presidenta actualmente de la cooperativa es aragonesa, ¿no?, que ya es bastante. Anamarco, que es de aquí, de Zaragoza. Bueno, esto, sí, tienes razón que hay mucha gente que es desconfiado, reacia al tema por el tema del catalanismo, esto es, bueno, es un debate que está en la calle. Lo que pasa es que hay que entender una cosa, el sistema eléctrico es un sistema a nivel peninsular de la península, es decir, el Estado español y Portugal forman parte del mismo sistema eléctrico de distribución. Entonces, en realidad, no tiene sentido hacer una cooperativa que solo funcione o cualquier tipo de empresa que distribuya, que sea comercializadora de electricidad o pretenda ser productora, no tiene sentido situarla solo en una comunidad por la razón que sea, comunidad autónoma, región, bueno, llámalo como quieras, porque como es que ahora cada uno llama de una manera, entonces no tiene sentido porque hay que entender eso, que es que el sistema, o sea, funcionamos a nivel peninsular, entonces es así. Sí, sí, incluso el otro ya comentaba la propia Anamarco, ¿no?, en la primera de las sesiones que el sistema eléctrico portugués es exactamente igual que el sistema eléctrico español, es decir, que allí las leyes que parece que esté imponiendo el Partido Popular no afectan, con lo cual se podría invertir en renovables incluso allí, desde Somenergía, ¿verdad? Sí, a ver, el sistema de distribución, digamos, de la energía es el mismo, bien sea aquí en la península ibérica, o sea, lo que es en España, pero en la península, y en Portugal, quiero decir, por ejemplo, en las islas Canarias, en las islas Canarias, o incluso en Baleares es otro sistema de distribución, ¿no?, por lo tanto porque son islas y así es. Es que Baleares funciona, es del mismo. Bueno. Las Canarias, ¿no?, son las que cambian. Las Canarias, sí, las Canarias son siete islas, además, el Canarias tiene el problema de que son siete islas y son siete sistemas diferentes, entonces, lo cual dificulta mucho entrar ahí. Disculpad, aquí que... Bueno, ya lo que vamos, ante estas leyes en España, ¿no?, del Partido Popular, que están limitando las renovables, desde Somenergía, ¿hacia dónde se enfoca la estrategia, no?, porque de momento se está haciendo promoción, ¿no?, de que la gente se haga socia de Somenergía, que aporte esos cien euros de capital social, que cambiemos el contrato de luz de casa, o si tenemos un local colectivo o una oficina, que también la podemos cambiar, hasta cinco contratos... Sí, eso habría que remarcarlo también, que socios de la cooperativa pueden ser tanto personales físicas como... Asociaciones o empresas, ¿no? También pueden ser asociaciones con CIF y demás. Y más allá de eso, ante este percal, ¿no?, que ahora mismo, pues prácticamente nadie puede apostar por las renovables, si imponen este decreto, ¿cómo Somenergía que se está barajando? Estamos un poco a la espera de que se apruebe este Real Decreto, que yo creo que se reducirá un poco, porque es demasiado lo que van a hacer. Pero bueno, lo que vamos a buscar un poco también es incluso campañas por la desobediencia. Esta semana nos ha llegado desde Girona un e-mail que vamos a fomentar una campaña que todavía no ha salido y que ya nos irán explicando, que se va a llamar campaña por la desobediencia. Y bueno, ya veremos un poco dónde queda el Real Decreto. O sea, hasta que no veamos lo que hay, de momento está claro que no se puede invertir en esto hasta que sepamos cómo van a estar las cosas y que realmente es lamentable porque hasta hace dos años había un montón de empresas, o sea, un sector empresarial había aquí con las renovables increíble y había muchas empresas que han tenido que quebrar o salirse afuera. Hay un montón de trabajadores que se han dedicado a esto y esto no habrá parado. Sí, que en el tema de la energía, los mineros, por su digna lucha, pues siempre son protagonistas, pero sin embargo se ha acabado con un sector, que es el de las renovables, que estaba empleando no sé si son 10.000 personas que se están quedando en la calle, ¿no? Y bueno, pues igual están menos organizados o hay menos sindicatos o menos historia de lucha y nadie dice nada, ¿no? Bueno, sí que se habla, lo que pasa es que a otro nivel. Quizá sea un nivel más, se trabaja más a un nivel legislativo o se pretende, se buscan otras opciones que no es algo tan llamativo como por ejemplo las manifestaciones, pero sí que se hace bastante trabajo. Lo que pasa es que es complicado porque el sistema está confeccionado de una manera que voy a llamar de ingeniería legislativa. Es que las leyes en España son, te voy a decir claramente, para mí son un infierno. Es que es muy complicado saber cómo funciona el sistema. Te pones a leerlo, te pones a leer todas las leyes, los reales decretos y es que al final acabas perdido. Además la ley está dispersa en varios sitios. Por un lado está el autoconsumo, por otro la producción, por otro la distribución. No es fácil saber cómo funciona. Hay que estar muy puesto en ello. Y bueno, la gente que está en ello son muy profesionales y están trabajando bastante. Sobre todo, por ejemplo, la persona que vamos a poner el vídeo el miércoles que es Jorge Morales. Es una persona que trabaja bastante y está hablando con él y sinceramente me lo dice. Es que esto es un infierno. Bueno, afortunadamente en este infierno todavía se pueden hacer algunas cosas. Si tú que nos escuchas todavía no te han hecho socia de Somenergía, ya lo tienes claro. Deberes para esta semana. Entrar en somenergía.org barra es. Si lo quieres leer en castellano, ahí te informas bien. Y si te interesa, pues reservas 100 euros y tienes algo de ahorrico. Haces tu aportación al capital social y lo primero de todo es cambiar la luz de tu casa, de tu negocio, de tu asociación o lo que quieras, que más o menos en un par de meses como tarde normalmente se suele tramitar. A partir de ahí te puedes enredar en todos los foros participativos que hay en Somenergía, activarte con el grupo de Aragón, participar en las actividades de desobediencia y lógicamente pelear en lo político para pinchar esta burbuja energética y este oligopolio y recuperar la soberanía energética también. Y luego, bueno, también comentar que nos hemos comentado que los miembros, los socios de Zaragoza nos reunimos cada una vez al mes, el segundo martes de cada mes, a las 7 también en la ciclería. Entonces un poco, tanto los que sean socios y quieran presentar un poco cómo trabajamos y que vean y ayudarnos un poco a mover esto, como los que no sean socios y les interese informarse un poco más, pues ahí nos pueden encontrar y les sacaremos de cualquier lugar. Venga, pues ya lo sabéis, tenemos la suerte en Zaragoza de tener la ciclería Social Club lugar de referencia, así que si os viene bien el segundo martes de cada mes a las 7, si no os pagáis cualquier rato, que ahí la gente de la ciclería está puesta en el tema y agradeceros, Daniel y Quique. A ver, Daniel, ¿querías decir algo más? No te quedes con nada en la boca. Vale. Suéltalo. Sí, quería decir que también estamos en Facebook, donde ahí vamos informando de nuestras actividades, vamos colgando noticias. Bueno, es buscar en Somenergía Aragón dentro de Facebook y sí, ya sabéis, pincharle el me gusta y ahí estamos para toda la información que necesitamos. Luego también tenemos dentro de Somenergía en la web, tenemos una especie de red social con software libre que es plataforma.somenergía.coop y ahí la entrada, o sea, el trabajar en esa red, o sea, no es necesario ser cooperativista y es un foro de debate en los que se amplían conocimientos energéticos y hay muchos grupos de trabajo, mucha información. Os invito también a que visitéis ese enlace. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya veis que hay muchas maneras de enredaros y esta es una más, una alternativa más que es real, que existe y que está en tu mano para ir avanzando hacia donde queremos y no hacia donde nos imponen. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a ti también. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.